Mi nombre es Noelia Roel, soy actriz y productora de cine. Aunque ayer estuve dirigiendo mi primer cortometraje porque estudié cine en el Centro de Estudios Cinematográficos Indie, entonces pues en esa escuela te enseñan todas las facetas que tiene el cine y pues uno agarra por un lado o por el otro, ¿cierto? Mi carrera empezó como modelo, digamos que mi mamá dice que con cinco años me ponía sus tacones y desfilaba por el pasillo, que ya traía maneras y creo que con 12, 13 años hice mi primer book de fotos, pero al final yo soy de Santiago de Compostela, que es un pueblito muy chiquito, entonces había el típico concurso de las plazas comerciales donde, no, pues desfilábamos, pero pues era simplemente en el pueblo, entonces siempre me gustó las cámaras, el mundo de la moda y así empecé como modelo. Después fui candidata a Miss Universe en el 2018. El mundo estaba un poquito vacío, digamos el mundo de la moda es como muy superficial y yo sentía que necesitaba algo más, entonces me metí a hacer un curso de actuación en Madrid y ahí encontré como, ¿no? Dije, esto sí es lo mío. ¿Vos entendés que es nuestra última oportunidad? ¿Oportunidad de qué, Leonardo? La oportunidad ya no existe, el viaje ya no existe. El señor del acta no me llama ni contesta las llamadas y la universidad ya cerró el viernes. ¿Cómo vamos a ir a la cita? ¿Con qué? Ey, yo voy al hospital, voy a la clínica con tu hermano, estoy ahí, vos anda a la cita, pedirles por favor que te entiendan, ¡no perdamos esto! Entonces estudié en Central de Cine y después tuve la oportunidad de ser becada por el CEA de Televisa, entonces me vine de España a México, ahí es donde comenzó, es donde pisé tierra mexicana y pues México siempre recibe con los brazos abiertos, entonces pues ya hice como terminé mi carrera aquí en el CEA de Televisa y pues yo siempre tuve muy claro que quería ser actriz de cine porque cuando estudié en Madrid eran Central de Cine, era propio para actrices de cine, entonces siempre tuve muy claro que yo quería pertenecer al séptimo arte, pero Televisa era una oportunidad, ¿no? Entonces pues yo estoy muy agradecida porque pues México me recibió, ¿no? como recibe México a los extranjeros, ¿no? Televisa era un trabajador, ¿no? Y yo me siento mexicana de corazón. Porque sí es verdad que pues es que ustedes son muy amables en toda Latinoamérica. Entonces sentí ese arrope y pues ya dije, no, ¿qué es esto? Me quiero quedar aquí. Entonces pues yo me siento mexicana, aunque soy del norte de España y tengo esta parte gallega todavía, ¿no? Porque pues al final mi pueblo y el lugar donde nací fue el que me vio nacer y que me dio mis valores, mis papás. Y entonces cuando regreso a mi tierra es como ese vínculo, ¿no? Creo que tenía que haber crecido ahí para pues ser como soy ahora. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque cuando hablo con mi mamá y mi papá es como que siempre mis pies siempre están en el piso. Y creo que este medio que es de tanto foco, prensa, a veces la gente se sube al ladrillo y se marea, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener siempre los pies en el piso. Y creo que por donde yo soy es importante ser como soy por eso, ¿no? Porque nací ahí en un pueblo chiquito, donde los sueños grandes no se cumplen. Donde pues realmente era como, ¿y esta chica cómo sueña así, no? Entonces siento que eso también ayuda a formar a una persona como hoy soy a día de hoy. Y no escaparía usted si no tuviera voz para defenderse. Dios está con nosotros. Siento su presencia. ¿Por qué haces? Blu. ¿Y va a ir a dormir sin ruso en Galicia? No sé si ocurre la mejor cosa para hacer una discusión, ¿no? Bueno, pues yo terminé en el CEA y después conocí a Arturo, que me vio paseando por los pasillos de Televisa. Y pues nos coincidimos en una presentación de la serie de Silvia Pinal. Y ahí como me dijo, oye, mira, está buscando una actriz para un cortometraje. Y entonces yo dije, ay, yo sí, yo sí jalo. Entonces fui, hice el casting y ya me quedé con el personaje. Mi primer vínculo fue con un cortometraje con Gabriel Retes. Y de ahí pues ya, digamos que vino la pandemia y pues yo no me quise quedar quieta. Entonces dije, México, vengan a España y grabemos una película en España. Entonces me llevé mitad del crew mexicano, mezclé actores gallegos con actores mexicanos. Y hicimos vestida de blanco, por eso el outfit, ¿no? De vestida de novia. Al final, pues digamos que siempre quise ser productora. Porque creo que pues tener el control de un proyecto, poder desarrollarlo y estar tú como jefa de cabeza, pues es muy interesante. Aunque actuar y producir a veces se te complica. Pero pues yo lo disfruto. Entonces digamos que pues lo disfruto mucho. Y pues ese es uno de los inicios porque para mí, mi objetivo es mezclar Latinoamérica con España. Llevarme mexicanos a España, filmar películas, mezclar elencos. Creo que esto que los productores dicen, que si el acento, que si... Yo siento que no hay barreras y que no es un impedimento que yo diga, güey, tío. Yo no creo que eso sea... La gente consume producto mexicano en España y consume producto colombiano. Entonces lo entienden y entonces no veo un problema esto de... Yo sí siento que se debe mezclar. Y pues mi objetivo es como hacer, ¿no? Coproducciones México-España y tratar de mezclar talentos. Porque para mí eso es riqueza. ¡Gracias! Fue así como, no, pues la verdad que no tuve nada, así que yo diga, ¡ay, me pasó esto! Siento que el CEA sí me dio muchas tablas y muchas fuerzas para desarrollarme en esta industria que a veces es un poquito fría y pues digamos que toda la experiencia que viví en el CEA como actriz creo que me forjaron mi carácter para seguir adelante donde tengo claro donde voy, pero que me pasara así algo de, ¡ay, es que se me olvidó! No, no tuve ninguna anécdota que pueda decir, sí puedo decir que en Vestida de Blanco fue muy interesante cuando grabamos en la calle, grabamos en la catedral, entonces había muchísimos peregrinos, ¿no?, que estaban visitando el apóstol Santiago y el camino de Santiago, entonces fue interesante porque se convirtió en una obra de teatro real en una filmación. Yo no corto, no quise cortar porque ahí es imposible porque hay mucha masa de gente, entonces con el personal, digamos, de producción apartábamos a la gente a un ladito y por favor se va a grabar toma y la gente se quedaba en silencio y cuando terminaba la toma aplaudía, entonces era un montón de gente aplaudiendo, yo creo que eso fue una cosa muy linda, ¿no?, como si fuera teatro en vivo, ¿no? Pues he hecho Vestida de Blanco, tenemos dos películas más en postproducción porque la primera que produje fue aquí en México, pero nos pilló la pandemia y entonces se quedó en semáforo rojo y no nos dejaban filmar, de hecho estamos tratando de terminarla ahorita, luego fue Vestida de Blanco que fue en plena pandemia y entonces los mexicanos vinieron a España y luego filmé otra película que se llama Marilyn, que es una película de época, que es una película feminista de cómo vivían las mujeres en la época de 1900 y es una película rodada únicamente por mujeres, ahí yo tuve el papel como protagonista, co-directora, co-guionista, productora, digamos que hago varias funciones y pues ahora vienen muchos proyectos aquí en México, tengo ya una película que voy a filmar, digamos que pues ya la carrera empieza como, ¿no?, a todo lo que he trabajado para ella pues empieza a dar sus frutos, ¿no? Pues aunque le digan que no pueden, sí pueden, nunca se dejen, no digan que no, aunque les digan no pueden, yo les aconsejo que a veces es difícil hacer cine independiente porque pues no tienes un presupuesto como de 40 millones de dólares como muchas películas de Hollywood, pero creo que México hace cine de calidad, hace muchísimas películas de cine independiente, yo digo que sí luchen porque tenga visibilidad el cine independiente, que se le abran puertas al cine independiente, porque pues creo que el cine independiente es una familia, se convierte en un crew de familia, dando todo el poder creativo de todas esas personas que quieren pertenecer a este medio y que aman el cine y creo que se genera algo muy lindo que no se genera en el cine comercial, ¿no? Y creo que el cine independiente tiene la misma calidad que una película, ¿no?, que a lo mejor tiene un presupuesto mayor y siempre pues tratando de apoyar el cine independiente porque también aquí el cine está muy marcado y siento que los jóvenes también se frustran si no se les da esa, porque digo, termino mi película y ¿qué hago con ella? No tengo acceso a dónde la distribuyo, dónde la gente la puede ver y creo que es muy necesario apoyar el cine independiente porque todos los grandes directores mexicanos, españoles y de todas partes primero empezaron haciendo cine independiente. Cuarón, del Toro, Almodóvar, todos cuentan que empezaron haciendo sus películas con dinero de sus amigos y que ahí, ¿no? Entonces creo que es muy necesario apoyar a los nuevos jóvenes talentos. Yo sí digo que el Centro de Estudios Cinematográficos Indie es una escuela para forjar esto y que tú puedas, ¿no?, hacer cine y te enseñan la manera de poder hacer cine independiente y creo que eso es maravilloso, ¿no? Es así, hay otra persona. Creí que no iba a volver nunca y ha vuelto. Lo que siento por él es muy fuerte. Es que, ¿qué quieres que haga? Ayer te mentí y no me gusta mentirte. Creí... Creí... Los dos teníamos ganas de acostarnos, no lo hice por ti. Llevo todo el día pensando en qué hacer. Nunca... me había visto en una situación igual. ¿Qué quieres? No, hoy no. No, hoy no. ¿Por qué no? No. No. Lo que estás haciendo. Ni se te ocurra acercarte a él, ¿me oíste? ¡Ni se te ocurra! Pues vestida de blanco es una película, una comedia romántica de una chica que es de un pueblo de Santiago de Compostela que quiere ser diseñadora de moda y casarse con su novio de toda la vida y vestirse de blanco. Pero al final no es oro todo lo que reluzo, ni la moda, ni el amor, ¿no? Y que está bien creer en esto, pero también está bien que tus sueños sean grandes y te vayas de tu pueblo y que creas en lo que quieres hacer, ¿no? Digamos que Angela tiene un poquito de mí en una época atrás, ¿no? Sí. Es una película muy divertida y aparte va acompañada de unos personajes que pertenecen a la comunidad LGTBI. Entonces también le damos visibilidad a la comunidad porque a veces en la comunidad se tocan temas como el drama, el rechazo social, pero no se toca esta parte divertida y entonces es muy divertida. Me llamaron de Carla Agusti, pero ¿sabes lo que es mejor? ¿Qué? Que si me dan este trabajo voy a poder hacer mi vestido de novia y vamos a poder casarnos. De Santiago de Compostela para el mundo. Si pasas la prueba. ¿Es Marla Siemska? Sí es. Estas cosas son una maravilla. Es mi vestido. Me lo robó, ¿por qué? Por dinero. Niña, quítate ese vestido. Es el vestido de Marla Siemska. Es mío. ¿Estás loca? Ya no podemos seguir ocultándonos. ¿Ser? Mi vestido. ¡Abran! Sabemos que están ahí. Si me van a llevar a la cártel por mi vestido, al menos que merezca la pena, ¿no? Es una película para que el público se ría, es súper divertida. Fue muy bien recibida en Centroamérica, República Dominicana. Ahora estamos tratando de estrenarla en todo el país. Ya se han hecho algunos estrenos, tratando de promocionarla para que se nos dé esa puerta al cine comercial en todo el país. Todo el mundo me escriben de Monterrey, que cuándo voy a Monterrey a presentarla, que cuándo voy a Sonora. Y yo pues solo esperar a que nos abran la puerta para poder estrenarla a nivel nacional, ¿no? Que ese es como nuestro objetivo. Comprendo. No me refería a ti, ¿eh? No, claro. ¿Y cuál es la alternativa? Que esté en casa durmiendo con sus padres hasta que sea adolescente y jugando a la Playas T240. Tienes toda la razón del mundo. Es muy mala idea que un niño viva con sus padres. Negativo. Negativo. Lástima. Qué difícil. Pero todavía me parece más difícil que dármelo para mí sola. Supongo que por eso lo hago. ¿Te acuerdas cuando me preguntabas en qué momento había empezado a quererte? Empecé a quererte cuando me llamaste para decirme que me dejabas. De hecho, fue en ese preciso momento en el que olvidé el amor que te había tenido antes. Intensa. Intensa porque pues vivo todo el tiempo trabajando para mi carrera, pero porque lo amo. A veces la gente me dice, no vas a llegar a vieja. Pero yo digo que sí, porque pues cuando haces algo con pasión, yo creo que pues duras por mucho tiempo porque pues esa pasión es la que te mantiene viva, ¿no? Creo que soy una persona honesta y sincera. Digo lo que pienso. No tengo pelos en la lengua. Hay gente que me dice que me parezco a María Félix porque ella en sus tiempos decía todo. Y para mí eso, cuando me dicen eso, es como un piropo, ¿no? Porque María Félix en sus tiempos no tenía pelos en la lengua y decía lo que pensaba. Y creo que es muy importante en una época como la de ahora, ¿no? Que las mujeres nos estamos empoderando, que podemos ser presidentas del gobierno, ¿no? Entonces siento que es muy importante este empoderamiento femenino, ¿no? Y darle de visibilidad. Y no quiero decir que este feminismo que rechaza a los hombres, yo estoy totalmente en contra de eso. Mi papá es un ser maravilloso, mi hermano es un ser maravilloso, yo amo a los hombres. Y creo que tienen que ser partícipes de este empoderamiento donde las mujeres ya no tienen límites ni trascienden, ¿no? En todos los sentidos y en todas las profesiones. Fuiste. Solía hablarte a todas horas. Aunque estuviera sola. Durante meses estuve hablándote. Y ahora no sé qué decir. Era más fácil cuando te imaginaba. Incluso podía imaginar que me contestabas. Podía oírte. Verte. Sí, claro. Me gusta mucho ser productora, pero produjo para actuar. Amo actuar, me encanta. Es como, es donde yo me siento más plena y feliz. Dicen que tienes que dedicarte a algo que para ti no sea un trabajo. Y yo creo que cuando lo hago es mi pasión, mi vida. Y para mí sí no es un trabajo, sino es que lo disfruto como si fuera un hobby. Entonces, sí, amo la actuación, amo el cine. Entonces, yo estoy muy clara de que sí voy a seguir produciendo, pero pues siempre actuando. Porque en todo lo que produzco, actúo. Sí, bueno, ahora, por ejemplo, voy a producir la siguiente película de Juan Carlos. Estamos produciendo juntos, que va a ser en Tulum, con Paulina Gaitán, Ramón Medina. Digamos que sigo produciendo, pero ahí también actúo. Entonces, siempre produzco en lo que actúo. Oler, podía oír tu voz. Después se desvaneció. Ya no podía escucharte. Yo digo que todo es mi vida. Amo lo que hago. Amo lo que hago. Amo. Amo lo que hago.